Y bueno Peque se ha ido corriendo porque nos va a traer una nota muy especial en nuestra secuencia sin copia donde, ojo, presten mucha atención, se celebran 20 años de la saga Harry Potter. Vamos a verlo. Con el calor que hace, ustedes se preguntarán, ¿qué hace esta loca con una bufanda? Pues créanme que no es por las puras. Es porque este año se celebran los 20 años de publicación del primer libro de la saga de Harry Potter. Hablo de Harry Potter y la piedra filosofal. Es por eso que hoy hemos venido a librerías SBS a celebrar un poco con los fans en el Harry Potter Book Night. ¿Una carta? Dumbledore, ¿de verdad creen que puede explicarlo todo en una carta? Esa gente jamás comprenderá a Harry. Será famoso. Una leyenda. No me sorprendería que el día de hoy fuera conocido en el futuro como el día de Harry Potter. Escribirán libros sobre Harry. Todos los niños del mundo conocerán su nombre. ¿Quién diría que aquella frase del libro se convertiría en realidad y que casi todos los niños del mundo conocerían la historia de Harry Potter? Y aunque sé que muchos de ustedes han leído el libro y otros más vistos las películas, de todas formas les contaré de que trata un poco la historia de Harry Potter. Todo inicia cuando el pequeño bebé Harry es dejado con sus tíos los Dudley, luego de la muerte de sus padres. Ellos los maltratan constantemente y además deben soportar los constantes abusos y golpes de su primo Dudley Dudley. Cuando Harry cumple 11 años recibe la visita de Hagrid, el guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Él le confiesa que es un mago y que ha sido aceptado en el colegio Hogwarts de magia y chicería. Ahí conoce a sus mejores amigos Ron y Hermione y además descubre los secretos que ocultan la muerte de sus padres, dando así inicio a Harry Potter y la piedra filosofal. Harry es un niño huérfano que vive con sus tíos los Dudley en la alacena debajo de la escalera. Hasta que llega Hagrid y le confiesa que es un mago, lo que le cambia la vida por completo. Petunia, Vernon y Dudley, los crueles tíos y primo de Harry, los cuales se encargan de hacerle la vida imposible. Hagrid es el guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts. Además es quien se encarga de llevar a Harry a la casa de los Dudley cuando este es un bebé. Y también es quien le entrega la carta cuando este cumple 11 años. Ron y Hermione son los mejores amigos de Harry. Si bien la amistad de Ron y Harry se dio muy rápidamente, con Hermione tardó un poco más. Pero, ¿quién puede evitar ser amigo de alguien luego de derrotar un troll juntos? La escritora de Harry Potter es Joan Rowling. El libro fue rechazado por ocho editoriales. La Piedra Filosofal fue publicada en el Reino Unido en julio de 1997. Así que este año se cumplen 20 años de la publicación de este libro. Es por esto que hoy hemos venido a librerías SBS para celebrar el Harry Potter Book Night. En este evento hubo concursos, sorteos, conversatorios y por supuesto muchos fans. Los cuales nos contaron sobre su amor por Harry Potter. Vamos a ver qué nos dijeron. ¿Y qué es lo que más te gusta así de Harry Potter? Ay, no sé, es muy difícil. Toda la esencia misma es demasiado increíble. La magia, obviamente. La historia, la valentía y da la vida por los que amas. Que en todos los libros prevalezca el amor entre todos. El amor y la amistad. Es muy bonito. O sea, eso de ser capaz de sacrificarte por otra persona, ¿no? Y cuéntame, ¿cuál es tu parte preferida de todos los libros? Cuando Dobby defiende a Harry. O sea, Harry cuando libera a Dobby le da la media y luego Lucius le quiere atacar y Dobby le defiende. No sé, me mata de risa esa parte. Me encanta. Me encantó la batalla de los tres magos. Me encantó, me encantó, me encantó. De repente cuando se conocen y pensar que... Y digo, guau, ellos en algún momento creerían a conocerse que después serían tan amigos y irían a creer tanto. Cuéntame, ¿cómo te sentiste cuando a los 11 años no llegó tu carta Howard? Cuéntame esa tira y esa historia. Hasta ahora estoy en depresión, hijita. Voy al psiquiatra, trato antidepresivos. Es como que no, no puede ser posible. Yo sigo esperando mi carta, por si acaso. O sea, tengo fe en que algún día va a llegar. Pero, ¿qué pasa cuando estos fans crecen? Pues se vuelven padres de familia y contagian a sus hijos con el amor por Harry Potter. Así que vamos a ver qué nos contaron. ¿Y cómo así decidió también inculcarle a sus hijos el amor por Harry Potter? Para aprender más, incentivar la imaginación. Y por eso quise traerlo. Cada vez que hay un evento, cualquier tipo de Harry Potter siempre lo traigo. ¿Qué le recomendaría a otros padres que ven que a sus hijos les gusta Harry Potter, pero tal vez no los apoyan tanto? Mire, como papás, nosotros tenemos que buscar la forma de que nuestros chicos lean. Porque mientras más leen, van a ser más cultos, van a ser después adultos, más preparados. Y cuéntame, ¿cómo te sientes de que a tu mamá le gusta también Harry Potter? Me siento bien, porque si mi mamá y mi abuelita no podían descubrir Harry Potter. Me siento bien, me siento bien porque le gusta, porque ella es la que me inspiró a ver Harry Potter. ¿Qué es lo que más te gusta de Harry Potter, de toda la historia en general? Que Harry, a pesar de que es rico, famoso, él no se fija por las experiencias de eso. Lo que más me gusta de Harry Potter es la magia, la historia, me encanta Harry Potter. Bueno, pasajeros, espero que se animen a leer Harry Potter. Y si ya lo hicieron, a releerlo. Si tienen un libro preferido, pueden dejar sus sugerencias en las redes sociales de Medio Pasaje. Y recuerden, la lectura nos da alas. ¡Gracias!